La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. Silabsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. La responsabilidad social de las empresas cada vez se ha vuelto nada más una moda. Hay muchas empresas que solamente se suman a programas, que tratan de hacer algunos esfuerzos, pero definitivamente nunca sabemos dónde acaba, ni si la comunidad se ve beneficiada, si la empresa solo está buscando ganar cierto tipo de credibilidad. Hoy tenemos una gran empresa que está haciendo un gran trabajo, no se pueden perder este programa, ahorita regresamos. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que están con nosotros. Esta semana, yo creo que nos hemos dado a la tarea y al esfuerzo de saber qué empresas realmente están haciendo un trabajo de responsabilidad social. Muchos hablan del tema de reciclado, del cuidado del medio ambiente, del tema de la talent moderada, del tema del compromiso con el agua, pero definitivamente no se trata de salir un día al año, ir a sembrar arbolitos y decir que están haciendo responsabilidad social. Tampoco se trata nada más de estar dando avisos y de tener cierta cantidad de empaques que puedan beneficiar solo algún sector de la población cuando esto les lleva un proceso que no es medible, no es alcanzable y además no lo vemos físicamente. Hoy estoy con una de las empresas que a mí más me impresiona, lo que ha invertido no solamente en el tema de tecnología, sino en el tema de terminar con contaminación, de mejorar la calidad de vida, de dejar de contaminar los cuerpos, sobre todo en el tema de la salud, pero que hoy está haciendo un trabajo, yo creo que no había visto hace muchos años, de invertir o regresar a la sociedad este tema de responsabilidad social. Para eso y para este tema nos acompaña Paulina Villegas de Philip Morris México, directora regional de sustentabilidad de Philip Morris México. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí platicando el día de hoy contigo y con tu auditorio. Oye, muchísimas gracias. Fíjate que yo creo, y no sé si te ha tocado enfrentarlo, muchísimas empresas hablan de responsabilidad social, pero para la gente no tenemos ese tangible. Yo soy un, y me declaro, yo era un gran consumidor de tabaco, hoy en día yo me sumé al nuevo esfuerzo y a toda la tecnología que invirtieron en el tema de combustión, de dejar de hacerte daño físicamente, de estar mejor físicamente, y que ese compromiso fue el primero que yo vi en el tema de ICOs. No soy un gran consumidor de ICOs, me declaro culpable, pero también te quiero decir que mi calidad de vida cambió. Ahora, en ese programa y en ese tipo de inversiones que están haciendo, que fue una inversión multimillonaria porque la gente dejara el tema de la combustión dañina, ahora están en un nuevo trabajo en la responsabilidad social con la comunidad que nos rodea. Pero para ese tema me gustaría que tú mejor nos platicaras en el tema uno, el tema de cómo está preocupada la empresa en el tema de responsabilidad social, para el tema personal, cómo fue que lo invirtieron y cómo ha mejorado. Y por el otro, que me platiques del nuevo programa que están haciendo, si no me equivoco, es en el Estado de México, creo que es en Texcoco, seguro que soy bien, ¿verdad? Pero cuéntanos de esos dos programas, por favor, Paulina. Claro que sí. Bueno, a mí me encanta cómo abriste esta conversación, y es justamente lo que significa la responsabilidad social y la sostenibilidad para las compañías. Y es decir, no es de un día, no es moda, es una forma en la que hoy día, pues tenemos que ligar a la forma de actuar y a la forma del negocio. Lo que nosotros estamos buscando es justamente todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad va ligado a nuestro propósito de negocio y a la propuesta de valor. ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor? Pues es justamente reemplazar estos cigarrillos con mejores alternativas para los fumadores adultos que deciden seguirlo haciendo. Nuestro mantra es muy simple. Para nosotros lo mejor es que no fumes, si fumas, déjalo, pero si decides no dejarlo, entonces conoce y cámbiate estas nuevas alternativas que, como bien mencionas, está ICOS, que es nuestra apuesta de valor. Hoy en día ya el 29% de nuestros ingresos provienen de estas alternativas, y para el 2025 estamos buscando que el 50% de nuestros ingresos netos pues provengan de estas mejores alternativas al cigarro tradicional. Y eso habla de una clara apuesta de la compañía para un día dejar de vender cigarros. Y esto es un statement muy fuerte, muy claro, de una compañía internacional como nosotros, en donde tenemos presencia en más de 180 países. Y lo que buscamos es justamente otorgar esta información a los fumadores adultos. Nosotros estamos viviendo una transformación única en nuestra historia. Y esta transformación está basada en ciencia y en tecnología. Y es justamente la información que queremos hacer llegar. Para que conozcan estos productos como ICOS, que calienta el tabaco y que elimina la combustión, que es el verdadero problema, porque genera humo, se genera ceniza, se genera olor. Y con estas alternativas, pues es un dispositivo electrónico que calienta el tabaco y que elimina todo eso. Y el principal problema, que es la combustión. Y justamente de ahí se deriva la creación de este programa, que lanzamos además en alianza con World Cleanup Day, porque creemos que si queremos generar un impacto, pues nosotros como empresa es muy difícil que lo podamos hacer y generar y amplificar ese impacto que estamos buscando en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, junto con World Cleanup Day, es un movimiento global que también busca la disminución del impacto de los residuos y tiene millones de voluntarios justamente para hacer esta conciencia en la sociedad. Porque creo que ahora nos toca jugar un rol a todos muy importante desde nuestras trincheras, como empresa, como gobierno, como sociedad civil y como individuos. Nosotros podemos empezar a generar esos cambios desde casa. Y es justamente lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que hicimos? En esto, y perdona que te interrumpa, te quiero interrumpir un poco. Claro, claro. En el tema de lo que se regresa en el ser humano, y eso yo creo no nos queda muy claro, en el tema de AICOS hay un especialista que va y te informa y además te dice que dejes de fumar, que prácticamente mandan asesores y es personalizado. Por un lado, a mí me llegó una persona, me mostró el AICOS, me dijo, actualmente usted se está metiendo este tipo de químico, este tipo de químico, esto es una tecnología que calienta a 360 grados, tiene en la parte interna algo que calienta el tabaco, y es tabaco y es nicotina, pero los riesgos de combustión, un poquito para entender en esa parte, es algo que se han tomado muy en serio. Y como yo le decía, la cantidad de inversión en millones de dólares de una empresa que se dedica o que gana todavía al día de hoy la mayoría de sus ingresos a través del tabaco tradicional, cambiarse y tomar la decisión, es algo que incluso tener crece a credibilidad es difícil. ¿Cómo funciona este tema? Explícame un poquito el tema del tabaco, qué beneficios tiene que te cambies de tabaco tradicional a AICOS, porque yo creo que muchos me lo han preguntado de mis cuates, o sea, venja, pero al final del día me meto humo a los pulmones, así es como lo ven ellos, porque te estoy hablando del humo, y a veces yo creo que eso nos dejaría cosas más claras, y siguiendo con el programa que estás teniendo ahorita para los beneficios, me gustaría que me explicaras ambas partes. Claro, con mucho gusto, y nada más quiero compartirte un par de datos que también respalda justamente estas alternativas. Hemos invertido 8.1 millones de dólares en investigación y desarrollo de estos productos, y hay más de 900 científicos, expertos en diferentes especialidades que nos han ayudado a desarrollar estos productos. ¿Cuál es el principal cambio entre el cigarro tradicional y AICOS? AICOS es un dispositivo electrónico que calienta el tabaco. Como bien lo dijiste, lo calienta a 300 grados centígrados, cuando tú enciendes un cigarrillo, generas combustión, generas fuego, generas humo, y la combustión es el principal problema de todo lo que te genera justamente eso. Con este dispositivo electrónico eliminas todo eso, la combustión, el humo, que no nada más te hace daño a ti como fumador adulto, sino a la gente que está a tu alrededor, entonces este también es el impacto hacia terceros. El olor, tú que eres usuario de AICOS, mejor que nadie puede darnos fe de eso, no huele tus manos, no huele tu ropa, no huele el cabello, ¿no? Entonces el olor también es un gran cambio, y el tema de la ceniza. Entonces es un producto alternativo, mejor que el cigarro tradicional, por estos factores que te estoy comentando, empezando por la combustión, que en lugar de prender un cigarrillo a 800 grados centígrados, estás calentándolo únicamente a 300 grados centígrados. Ahora, es importante decir que no es tan libre de riesgo, tiene nicotina, es tabaco, porque lo que buscamos es que el fumador adulto tenga el ritual que está buscando para que entonces pueda cambiarse a estos productos alternativos y deje completamente el cigarro tradicional. Y de hecho te puedo compartir que hoy hay, pues en los países en donde tenemos presencia ya, y donde estamos comercializando el producto, pues más de 20 millones de usuarios de AICOS, y 14 millones de fumadores que se han cambiado completamente del cigarro a esta alternativa. Oye, Paulina, y ya quiero entrar al otro detalle. Mira, te quiero mostrar algo que tengo aquí, que me llegó, que es del otro programa. Esta parte, cuando la gente no llega a ver, no sé si aquí la gente en pantalla obviamente pueda ver. Tengo una bombilla que obviamente está hecha de material reciclado, reutilizable, y que, y tengo los encendedores que representa, y tengo 3, 6, 9, 12, 14, más o menos, este, encendedores tradicionales. Pero cuéntame un poquito de este programa, porque este, esta es la otra parte que la gente, luego no llegamos a notar, y no sabemos si eso ya está beneficiando a las comunidades, ¿no? Cuéntame de esta genialidad que tengo por aquí, me imagino que ya lo conoces. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues mira, nosotros buscamos gestionar la responsabilidad y sostenibilidad de la compañía, no solo con el producto, que es la parte que ya platicamos, sino también cómo gestionamos la parte social y ambiental. Y justamente por eso creamos este programa Detén el Fuego, en donde estamos cambiando el fuego por luz para comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica. Hicimos una campaña en donde invitamos a los mexicanos, a los fumadores adultos, a entregarnos sus encendedores plásticos. Empezamos esta campaña en nuestras tiendas y después en puntos estratégicos de la ciudad. Con apoyo de más de 600 brigadistas de World Cleanup Day y también del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, recolectamos más de 7000 encendedores que llevaron a cabo todo un proceso de transformación y de reciclaje para justamente convertirlos en esto que nos acabas de mostrar, que es además estos paneles que se recargan con energía solar. Entonces son sostenibles, son duraderos y le dan acceso a energía eléctrica a estas comunidades. En este caso iniciamos en Texcoco. Estamos buscando una segunda edición porque la gente lo está pidiendo. Y entonces con esto estamos hablando no solo de la parte del producto y de cambiar y de hacer conciencia de este tema de la combustión, sino también de una conciencia del reciclaje de tus productos y darles una segunda vida útil para evitar que nuestros residuos lleguen a nuestros mares, a nuestros bosques. Lo importante aquí es entender muy bien nuestro rol de hacer una correcta disposición de estos residuos. Entonces nosotros con esta segunda vida útil, pues además estamos ayudando a las comunidades más vulnerables sin acceso a energía eléctrica a través de estos encendedores. En esta primera etapa del programa apoyamos a más de 110 familias, 440 personas y estaremos dándoles noticias próximamente de la continuidad que daremos a este programa. Oye, pues tómanos en cuenta. Obviamente aquí ya sabes que es un espacio abierto para comunicar. Si vamos a tener que convocar, invitar a comunidades, escuelas. La verdad es que para nosotros, para Mundo Ejecutivo, el que las empresas realmente dejen de decir o de escudarse en que están haciendo un día para sembrar árboles o un día de recolección y que realmente se vea reflejado en las comunidades, eso tiene mayor credibilidad. A mí me sigue impactando el tema de decir, la empresa que le vende a fumadores, que les diga dejen de fumar, cámbiense estas opciones. Además, yo creo que en la experiencia personal, en el tema del ejercicio, yo te puedo decir a toda la gente que hace mucho ejercicio, que corre, que sale, que también no quiere dejar de fumar, porque hay que decirlo, hay gente que le satisface este tema del tabaco. A mí me ha beneficiado mucho Aikos porque ya no siento esa presión en el pecho, ese cansancio, ese agotamiento. La verdad es que eso yo te lo puedo decir como experiencia personal. Yo me siento muy a gusto con Aikos. Yo les invitaría también, como los he invitado a muchos de mis amigos, a que se cambien a Aikos, que se den esa oportunidad. Y sobre todo, si lo pueden dejar, que lo dejen. Si no lo quieren dejar, pues, obviamente la opción que tenemos aquí en la mano, comparada con el tema de combustión a través de los productos líquidos, que está comprobado que todavía tiene demasiadas afectaciones a los pulmones. No quiero hablar de un tema general, pero eso está pasando también. Y saber que ustedes lo estén invirtiendo en eso. Y ahora, no nada más en eso, sino en regresar a las comunidades en beneficio, sean fumadores o no. Porque no quiere decir que estas bombillas se las regalen a la gente que fuma o a la que no fuma. Lo hacen en términos generales. La verdad es que es una gran satisfacción escuchar de ustedes, de Philip Morris International, que lo están haciendo. Paulina, la verdad no me queda más que agradecerte esta entrevista. Y obviamente tienen las puertas de esta casa siempre. Son bienvenidos para dar este tipo de comunicación y buenas noticias. Un gusto. Un gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo, de compartir lo que estamos haciendo. Próximamente les tendremos buenas noticias. Y mira, lo que dices es muy cierto. Y el mayor impacto que nosotros podemos generar a la sociedad, porque no solamente es a los fumadores adultos, pues es justamente empezando con nuestro producto. Ahí empieza nuestra responsabilidad con la sociedad. Y después a mí me encantaría contarles las diferentes acciones que estamos haciendo desde el tema de cadena de valor, lo que estamos haciendo para la buena gestión del agua, la reducción de emisiones. Nuestra planta es la primera en América Latina a nivel Philip Morris internacional en certificarse como una fábrica carbono neutral. Estamos ubicados, nuestra planta de producción en Zapopan, Jalisco. Entonces, bueno, creo que eso habla muy claro de nuestro compromiso contra el cambio climático, para el cuidado de los bosques, todo lo que hacemos en el tema de agricultura. En fin, ya tendremos próximamente, espero, oportunidad de platicar qué estamos haciendo de manera integral, porque nuestra corresponsabilidad va a lo largo de la cadena de valor, desde la cosecha del tabaco y la producción de nuestro producto hasta el posconsumo del mismo y de jugar un rol activo para reducir el impacto de nuestros productos una vez que son consumidos. Muchas gracias. Paulina, pues no me queda más que agradecerte. Para terminar, ¿nos quieres dar información dónde encontramos este tema de las redes sociales para saber un poquito más de lo que están haciendo con Icos y con estos programas? Amigos, y recuerden, ahorita que están en casa, lo importante que es estar hidratados, y no solamente cuando están en casa, cuando hacen ejercicio, cuando menos se recomienda tomar dos litros de agua al día. Y nosotros les recomendamos esta agua, que es agua Ixta, que es un agua alcalina, es agua premium volcánica. El estar hidratados hoy en día, y sobre todo con las enfermedades, les va a permitir tener un mejor trabajo físico, y obviamente el mejor trabajo físico y corporal les va a dar una mejor oxigenación del cuerpo. Recuerden lo importante que es estar hidratados, y con agua Ixta es mucho mejor. Claro que sí. Bueno, pues les doy la página para que puedan tener toda la información. Es futurosinumo.com.mx. Ahí podrán encontrar toda la información acerca de Icos, de la ciencia y de la tecnología que hay detrás de estos productos. Pues muchísimas gracias, Paulina. Nos vemos en la siguiente y recuerden, amigos, si quieren saber más acerca de los programas, métanse, síganos a través de redes sociales. Muchísimas gracias a Philip Morris México y a Paulina, que estuvo con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Mundo Ejecutivo presentó La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Avedul. Silabsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.